MC, escandaloso expósito, díselo Hugo, ajá, yeah, al corcón, los castillos, mis colegas, todos esos amigos haciendo música sin parar, yeah, yeah, creemos en la música aunque no recemos siempre flotando en mi sofá tras esos cócteles, tocando su pierna, no esperaba esta mierda a las ocho se marchó, I like empty streets, early in the morning no se tuvo que hacer la sueca empiezo un día nuevo con todo a medias, echo de menos sus arepas aunque supio odiarlas esas escenas obligatorias y como la perdí en pocos días, fantaseo con el respeto en los principios escupo a solas para no salpicar, lleno cuadernos con tonterías, en la llambre anoche me lié con las formas culpo a sus miradas una vez más, bajo el matiz y dejan de hablar mierdas perdéis el tiempo en academias, carreras en sus medias, pijas, móviles y agendas me coinciden las fechas, me dejaste a medias, talles y anécdotas pasaré a limpio los apuntes antes del martes Festima, Defton, Soto de Móstoles, sagrado pero sucio Ganges no le enseño mi cuaderno a nadie, te enseñé a olvidar y no fue suficiente perdiendo tus aromas progresivamente presidentes y veranos muertos eres una pija que viaja y mira series MC escandaloso como fans ebrios barcelona a corcón, no me gusta el fútbol ah no me gusta el fútbol con la mision れる soy un